Eso marca que prácticamente no hubo nevadas, si ustedes recuerdan, hubo unas nevadas tempranas el año pasado y luego dejó de nevar directamente y llegamos al principio de temporada prácticamente sin nieve. Este año fue distinto, como usted bien lo dijo, hubo en el mes de junio varias nevadas, lo cual es muy bueno porque enfriaban el piso, permitían después la acumulación, incluso hubo varias seguidas con buena cantidad de nieve. En algún momento la curva nos indicaba, según las estaciones que tenemos en la alta cordillera, que podíamos llegar quizá a un año medio, lo cual no se logra desde hace varios años. Y sin embargo, al primer día de julio dejó de nevar y estuvimos esperando las nevadas que consolidaran esto, que por lo general se dan en el mes de julio, de agosto, las grandes nevadas. Y a excepción del sur provincial, donde hubo algunas, en el resto no lo hubo. Y bueno, es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué es lo que significa que irrigación del pronóstico de riego es en base a la cantidad de nieve que hay, en las distintas cuencas de la provincia, cuánta agua vamos a tener, qué cantidad de agua vamos a tener? Y esto nos está indicando en todos los ríos una mejora respecto al año pasado, que fue muy malo, pero no obstante ello no llegamos a lo que es un año medio, que un año medio es el promedio de todos los registros que tenemos históricamente. Entonces, para que usted se dé una idea, en el río Mendoza, que ya lo dimos ayer el pronóstico, el año pasado tuvimos 843 hectómetros cúbicos en la cantidad total de agua disponible, y este año se pronostican mil, o sea que hay una mejora, pero estamos lejos de los casi mil 300, mil 200 y pico, que son un año medio. Que sería un año medio. Entonces, es el año medio que la mayoría, o sea, es el promedio, digamos, de todos los años. Años que han tenido mucho más y años que han tenido menos, pero siempre cerca. Esta nueva normalidad, como venimos diciendo, ahora esta frase se usa desgraciadamente para muchas cosas, bueno, tiene que ver con el cambio climático y con una escasez prolongada, que en algunos años se convierte, como el año pasado, en sequía. Cuando es sequía, técnicamente, cuando ya hay algún tipo de afectación económica, y es cuando el agua no es suficiente para poder regar adecuadamente los cultivos, y en algunos lugares, no es una regla pareja, empieza a haber algún tipo de afectación económica, porque empiezan a perder producción, porque no alcanza, digamos, con el agua, la cantidad suficiente para que tenga el peso suficiente la uva, o no alcanza para regar toda la finca, entonces empiezan a regar parcialmente la finca, y esto hace que parte de ello pierda productividad. Bueno, por eso es que hay que trabajar en todo lo frente. Este año, tomemos la parte optimista, es mejor que el año pasado, pero con la responsabilidad de que estamos lejos de ser un año que tenga todo el agua que estamos acostumbrados a tener. Entonces la idea es seguir trabajando de manera conjunta con las inspecciones de cauce, que son las que administran la distribución secundaria, nosotros hacemos la distribución primaria, le entregamos a cada canal esa cantidad de agua repartida por las hectáreas que están cultivadas y al día, y tratamos de copiar, en la medida que largamos del dique el agua, lo que demandan los usos en general, y en particular los cultivos, que son los que tienen la mayor demanda. En el río Mendoza tenemos una característica particular, que es que al hacer años pobres o secos como el anterior, incide mucho el consumo humano, porque tenemos el área metropolitana con una gran concentración de habitantes, entonces esto hace que esa demanda que fija todos los días del año, todo el año, incide en los años que hay menos cantidad, su proporción es mayor, por supuesto. Entonces, bueno, este año estamos un poco más alivados, pero esto no quita que si queremos seguir teniendo actividad agrícola, que es una de las pocas fuentes de ingreso y de trabajo que tiene la provincia, obliga como ciudadanos a ser mucho más cuidadosos en el hábito, que es la parte, digamos, de consumo humano en los centros de población. Sergio, la situación es pareja en toda la provincia, esto lo decimos por el registro que trae y enciende alarmas, que es el del río Malargue, totalmente seco. Sí, el río Malargue es el único río que va a seguir siendo, se pronostica un año seco, y esto tiene una razón, la cuenca donde se junta, donde está, digamos, la nieve acumulada para que luego baje por el río, tiene una altura que es más baja, mucho más baja que el resto de las cuencas, no está en alta cordillera, y por lo tanto, más allá de que la cordillera en el sur es más baja, lógicamente, que aquí en la parte central, la cuenca esa en particular es una cuenca baja, entonces la isoterma cada año se levanta un poco más, y esto hace que se dificulte mucho la acumulación de nieve. No obstante, es una cuenca, es un oasis que tiene pocas hectáreas cultivadas, es una lástima porque Malargue es un departamento que, por no poder tener minería, necesita mucho de la parte agrícola, entonces hay que atenderla, hay muchos puesteros que tienen su derecho, digamos, al agua de bebida, y también tenemos una gran reserva natural que es la Laguna de Llancanelo, la cual también tratamos de cuidar mucho, por una cuestión lógica, de cuidar al ambiente. Entonces, ahí también hacemos un importante equilibrio en cómo vamos turnando para poder atender esas demandas con más dificultad. Y el que más tiene, a pesar de que también es un año pobre, pero estaba muy bajo, estaba en un 32% el año pasado, y ahora va a estar alrededor del 72%, con un gran crecimiento respecto al año pasado, a pesar de que es un año pobre, es el río Grande, el cual desgraciadamente nosotros no utilizamos prácticamente nada hoy, y es el río que va a llenar si algún día se puede construir la obra por tesuelo del viento. Claro, totalmente. En cuanto, Sergio, al uso doméstico, ¿no? Las personas sabemos que estamos, como usted decía recién, en una nueva normalidad, donde muchas personas han estado y han pasado mucho tiempo en casa. Digo, también se ha podido detectar el uso o el abuso de este recurso y sobre todo para generar conciencia y para que cada uno, también si estamos mucho tiempo permaneciendo en casa, bueno, también tener este llamado de atención, ¿no? De que si bien tenemos una mejora con respecto al año pasado, tampoco estamos ni siquiera todavía como un año promedio, un año medio. Digo, en cuanto a lo que ustedes pueden haber detectado del uso doméstico de las personas. Sí, en realidad no es un tema que esté en nuestras manos, porque nosotros lo que hacemos es proveerle el agua a los operadores y luego recogemos el agua una vez que sale de las plantas cloacales que se vuelve a utilizar en zonas rurales. Pero, obviamente, yo voy a seguir bregando para que... La única forma en esto, Gisela, es teniendo una política de Estado, un fuerte acuerdo político que lleve a inversiones sostenidas en el tiempo todos los años, a veces podrá más, se podrá menos, pero con un plan general, la micromedición, esperar que algún día se puedan poner todos los micromedidores, ya a esta altura creo que no hay que tener esperanza en eso, sino que hay que hacer un trabajo metódico. Estamos trabajando en conjunto con AISAM y con los municipios, con el gobierno provincial, pero entiendo que está faltando una decisión política que excede al gobierno de turno. Creo que acá hay que hacer un gran acuerdo porque nosotros, por ejemplo, los 200 litros que por día se van a manos de cada habitante del Gran Mendoza cuando le van a estar consumiendo 250, tienen que ver en parte con las pérdidas que tiene la red tanto de agua como de cloacas. Entonces si nosotros cerramos la canilla de alguna forma un poco para dejar solamente consumo humano, las pérdidas van a seguir estando. Entonces estaremos castigando directamente el consumo poblacional, no tenemos esa posibilidad de regulación. Entonces, como usted decía bien, por ahora, lo más fuerte que queda en el corto plazo como reacción que pueda permitir aminorar este problema es la cultura, la responsabilidad ciudadana, por eso el mensaje de los medios en esto me parece que es lo mejor, ante la imposibilidad de tener acciones directas por parte del Estado que cambien este estilo de consumo, que hay que tenerlas también y de hecho se hacen, se ponen multas, se hacen un montón de cuestiones. Pero bueno, en este caso lo que más sirve es la solidaridad para que algunos vecinos sepan que cuando están regando sus jardines están dejando sin agua a otro vecino. Entonces, bueno, por ahí pase, por eso el mensaje de la prensa es fundamental. Totalmente. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo, por esta nota y bueno, por ponernos al tanto de cuál es el panorama de Mendoza. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.